Senadores celebraron que el gobierno haya fijado plazos al proceso de paz y aseguran que el próximo paso debe ser el cese definitivo. Lo importante es que la guerrilla cumpla con los acuerdos. Proyecto de ley busca poner en cintura a quienes reciban sobornos por contratos transnacionales. Es necesario que el Estado tenga mecanismos y facultades para defenderse. Reforma pensional, laboral y mejorar la atención en la salud son algunos de los temas que piden los colombianos para este nuevo año legislativo. La parte de la paz, porque esto es muy importante para el futuro del país. Las fotomultas podrían pagarse con servicio comunitario gratuito, así se propone en un proyecto de ley. Se paguen con trabajo social, con capacitación. Artistas colombianos le rindieron un homenaje al senador Luis Fernando Velasco por su apoyo a la ley Fanny Mickey. Quiero darle las gracias, porque sin usted esto que hoy tenemos los actores hubiera sido imposible. A ritmo de son cubano, mariachis y boleros, se ganó la vida el senador Enríquez Maya. Les contamos cómo fue. Jóvenes voluntarios construyen casas para los más pobres. Y una participación activa respecto a esa transformación social que necesitamos. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Esta semana el presidente Juan Manuel Santos le anunció a las FARC que el plazo para desescalar el conflicto es de cuatro meses y así poder avanzar en la firma del acuerdo final. Ante este anuncio, los senadores manifestaron que el cese unilateral de fuego debe convertirse en un cese definitivo. Fijarle plazos al proceso es un paso importante en la búsqueda de la paz. Sin embargo, esto no implica un cese bilateral, aseguró el presidente del Senado, José David Name. Yo no le tengo miedo a un cese bilateral. Lo importante es que la guerrilla cumpla con los acuerdos y si en algún momento se firma un proceso de paz, pues va a haber un cese al fuego. Para el presidente de la Comisión de Paz, el cese unilateral que empieza el 20 de julio se debe convertir en un cese definitivo que traduzca la firma del acuerdo final. Si los colombianos sabemos que en ese plazo de cuatro meses va a lograrse la firma definitiva de la paz, podemos esperar la paz en paz, es decir, inclusive con cese bilateral de fuegos. Otros sectores respaldaron el anuncio del gobierno y anunciaron que la guerrilla debe cumplir los compromisos y cesar toda actividad de guerra. Comparto lo que dijo el presidente Santos, no le tengamos miedo a la paz, tenemos que tenerle miedo a la guerra, porque la guerra es con muertos, con secuestros, con bombas, con desgracia. Ahora el reto del proceso será lograr un máximo de justicia que permita la paz de Colombia. La sanción económica impuesta en una fotomulta podría pagarse con servicio gratuito comunitario, así lo contempla una iniciativa del senador Luis Fernando Duque. El proyecto modifica unos artículos del Código Nacional de Tránsito en lo que tiene que ver con las fotomultas o fotocomparendos. Como eso se está volviendo tan oneroso para la gente, he presentado un proyecto de ley para que las fotomultas se paguen con trabajo social, con capacitación, que es mucho más importante y con disciplina social. El proyecto contempla que sólo podrá ser impuesto el comparendo a quien cometa la infracción. Para el senador Luis Fernando Duque, las fotomultas han generado bastante discusión entre los propietarios de los vehículos. Que no dan el derecho a la defensa en el debido proceso, como es que la fotomulta, así debe ser el que comete la infracción, es el conductor y no el vehículo, se le cargue al propietario del vehículo. Según el proyecto, el gobierno tendría que reglamentar la equivalencia entre la multa y su conmutabilidad con el servicio comunitario. El Ministerio de Justicia presentará un proyecto de ley en el que se penalizarían los sobornos en negociaciones del país con entidades extranjeras. El propósito es frenar este delito transnacional. Lo que se busca es la transparencia en las transacciones comerciales entre Colombia y el resto del mundo y evitar de esta forma la corrupción. El senador transnacional puede darse porque una sociedad, digamos, colombiana, soborna a un servidor público extranjero o pues al revés, el servidor público extranjero de otro país soborna a una empresa nacional. Es necesario que el Estado tenga mecanismos y facultades para defenderse. La idea es que las personas queden expuestas y sean judicializadas con sanciones ejemplarizantes. La superintendencia de sociedades que va a ser, digamos, el órgano encargado de llevar a cabo las investigaciones por medio de visitas, de inspección, de solicitud de libros de las personas jurídicas. En el Código Colombiano existió un vacío frente a este tema. El gobierno nacional le va a dar un mensaje de urgencia y se espera que a final de año esta ley esté aprobada. La situación laboral de los artistas colombianos cambió desde el año 2010 gracias a la ley Fanny Mickey. Ellos le rindieron un homenaje al senador Luis Fernando Velasco por su apoyo a esta iniciativa. Con emotivos mensajes, los artistas colombianos agradecieron al senador Luis Fernando Velasco el apoyo obtenido a través de la ley 1403 o ley Fanny Mickey. Senador Velasco, quiero darle las gracias porque sin usted esto que hoy tenemos los actores hubiera sido imposible. Gracias por creer que esta labor la tienen que ejercer los profesionales y que merecen todo el respaldo como trabajadores. Tengo muy claro que la gratitud es la memoria del corazón y yo tengo un gran corazón para usted. Esta ley permitió que los actores y actrices de nuestro país tengan derecho a ser remunerados por sus obras de comunicación pública al tiempo que le otorga otros beneficios laborales y sociales. Después de esa ley tenemos subsidio para no pensionados, en este momento hay por ejemplo 50 personas con ese subsidio, tenemos subsidio de desempleo, somos los primeros colombianos que tenemos ese subsidio puesto por nosotros, tenemos subsidio de maternidad para actrices. Y lo justo es que los actores que trabajan en esas producciones también reciban una remuneración equitativa. Los porcentajes recibidos por las obras serán para los artistas y otro tanto irá para un fondo de solidaridad. ¿En qué consiste de fondo? Pues ese fondo es el que sirve para pagarle seguridad social, salud, algunas viejas glorias de la televisión colombiana que nunca se pensionaron y que nunca tuvieron estos derechos que hoy ya tienen los actores colombianos. Por todo esto los artistas le entregaron al senador Luis Fernando Velasco el premio Latin Artis, a quien consideran el gran protagonista del cambio que dio esta profesión a través de la ley Fanny Mickey. La mesa directiva del Senado orienta y dirige la corporación, toma decisiones y medidas necesarias para garantizar una eficiente labor legislativa. Está integrada por el presidente y dos vicepresidentes. Mejorar y darle un debido mantenimiento a las vías secundarias y terciarias del país es un propósito del senador Guillermo Santos en un proyecto de ley. El proyecto de ley busca que en diferentes peajes a nivel nacional se establezca un aumento de un pequeño porcentaje para que este recurso sea dirigido a atender las vías secundarias y terciarias, ya que según el senador Guillermo Santos, la mayoría de estas vías no se encuentran en buen estado. Poder dotar al sector rural de vías adecuadas para la competitividad, podemos entonces a través de este mecanismo direccionar unos recursos muy importantes. De esta manera se podría dotar a los departamentos para que sus habitantes puedan realizar labores de construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento de sus vías secundarias y terciarias. Las juntas de acción comunal veredales podían darle el mantenimiento a esas vías que son de orden secundario o de orden terciario, pero para ello se necesita un pequeño recurso. El proyecto de ley será radicado por el senador Santos el próximo 20 de julio. ¿Cómo está compuesto el Congreso? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y qué es un año legislativo? Hoy en el ABC de NS Noticias les contamos. ¿Cómo está compuesto el Congreso? El Congreso colombiano es bicameral, compuesto por Senado y Cámara de Representantes, sesionan por separado y solo lo hacen conjuntamente en eventos designados en la Constitución, como el Día de la posesión presidencial. ¿Cuántos legisladores hay en el Congreso? El Senado está compuesto por 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes por 166 elegidos a nivel regional. ¿Cuáles son las principales funciones del Congreso? El Congreso tiene tres funciones principales. La constituyente, que le permite reformar la Constitución mediante actos legislativos. El control político y la legislativa, que le permite expedir, modificar o derogar leyes. ¿Cómo está conformado un año legislativo? El año legislativo se divide en dos periodos. El primero inicia sesiones el 20 de julio y termina el 16 de diciembre. El segundo inicia sesiones el 16 de marzo hasta el 20 de junio. Cada año legislativo se elige una nueva mesa directiva. Y a propósito de esta nueva legislatura que comenzará este lunes, en el agente dice, le preguntamos a los ciudadanos, ¿qué temas creen que deben ser prioridad del Congreso durante este periodo? El 20 de julio se elige y se posesiona el nuevo presidente del Congreso de la República. NS Noticias dialogó con algunos colombianos para que nos contaran cuáles deben ser los temas prioritarios de discusión en el legislativo. Yo creo que una reforma laboral que haga al país más competitivo y por supuesto la reforma pensional. La salud la tienen muy abandonada en Colombia, el pago a las enfermeras, camilleros. Sería sobre el tema de la inclusión de la población afro. No tenemos acueducto, no tenemos alcantarillado, un territorio tan rico en agua y no tenemos acueducto. En salud el tema de las EPS, la atención al usuario, es importantísimo tener en cuenta la salud de los colombianos. La parte de la paz, porque esto es muy importante para el futuro del país. Con la educación gratuita, la jornada continua. Y también programas como formativos para la familia. El senador Marco Aníbal Abirama presentó un proyecto para que se apoye la piscicultura en el sur del Valle y el norte del Cauca. La idea es generar opciones de empleo entre los pobladores de la región. El proyecto consiste en crear piscinas que sirvan para criadero, desove y engorde de 10 millones de alevinos. No solamente la producción de los alevinos, la crianza engorde de ellos, sino también la posibilidad de un sistema de capacitación y de preparación para la gente joven en estas regiones. Con este proyecto se espera que 2.400 familias sean beneficiadas. Se benefician 10 municipios, 5 municipios del sur del Valle y 5 municipios del norte del Cauca. Esto puede mencionarse inicialmente que unas 5.000, 4.000 personas estén beneficiando, pero eso es el proceso del arranque del proyecto. Una vez analizado el mercado, se espera llegar a un acuerdo con el gobierno y comerciantes de Asia para comercializar la producción de pescados Maideín, Colombia. Con una gran inversión del gobierno nacional, puso a disposición de Pereira el nuevo aeropuerto internacional Matecaña. El terminar aéreo será uno de los más modernos del país. Con una inversión que supera los 75.000 millones de pesos, se puso en marcha las obras del lado aire del nuevo aeropuerto Matecaña de Pereira. De los cuales el gobierno nacional contribuyó con 53.000. Torre de control, la segunda más sofisticada, diría, en cuanto a la tecnología de punta después de la del dorado. Adicionalmente, la pista tuvo una ampliación de 180 metros, se instaló la C de bomberos aeronáuticos y ahora se espera la terminación de las obras del lado tierra que tendrán una millonaria inversión a través de una alianza público-privada. Que es la construcción de un terminal con 21.000 metros cuadrados, que vale más o menos 90.000 millones de pesos. Y la intersección del occidente, que sería más o menos unos 90.000 millones de pesos. El aeropuerto internacional Matecaña de Pereira moviliza anualmente en promedio a 2.500.000 pasajeros. La Comisión Cuarta del Senado, que estudia temas económicos, entregó un balance positivo del periodo legislativo. Así lo hizo saber su presidente, el senador Arturo Char. Fueron varios los temas de alto impacto en los que concentró su trabajo la Comisión Cuarta del Senado. Con el presupuesto general de la Nación 2015, pasando por una reforma tributaria de cuatro años, el presupuesto bianual de regalías. Otro de los proyectos aprobados por la Comisión fue el Plan Nacional de Desarrollo, donde el senador Arturo Char destacó los recursos destinados al agrocolombiano. Que la gente tenga alternativas para surgir, para desarrollarse como seres humanos y, por supuesto, económicamente. La Comisión tramitó 12 proyectos de ley, ocho de iniciativa parlamentaria y cuatro de iniciativa del gobierno. Un trabajo de la mano del Ministerio de Hacienda, de la mano de la Comisión Cuarta y, por supuesto, las comisiones económicas conjuntas. Después de este 20 de julio, la Comisión inicia su trabajo con el debate del presupuesto general de la Nación 2016. Docentes del Pacífico colombiano protestaron exigiendo garantías laborales. El senador Antonio Navarro Wolf los acompañó. Docentes de la comunidad afrodescendiente del Pacífico llegaron a Bogotá exigiendo sean nombrados en propiedad como profesionales en su respectivo territorio, derecho del que hoy gozan los docentes de las comunidades indígenas. El maestro es un educador que siempre ha estado en el territorio. Tiene que recibir una reivindicación del Estado que esté en la agenda, que contemple ese proceso de estabilidad laboral, porque así sí podemos hablar de un país de inclusión y equidad. Los profesores también solicitaron hablar con el Ministerio de Educación para buscar salidas a esta problemática. Queremos dialogar con ella, que nos dé la oportunidad, estando en Bogotá, de dialogar con ella para expresarle todas esas problemáticas, de igual manera con el Ministerio de Educación. Por su parte, el senador Antonio Navarro Wolf hizo presencia en el lugar de la protesta para mostrar su apoyo a los educadores. Se requiere un pronunciamiento de la torta constitucional declarando lo mismo que se declaró para los indígenas, que los educadores en provisionalidad tienen derecho a ser nombrados en propiedad. Los docentes aseguraron que no se irán de la capital hasta no poder aclarar su situación laboral. Nuestra directora, Susana Liébano, estuvo con el senador Antonio Correa, quien anunció un amplio apoyo al tema de la salud en Colombia. Uno de los temas prioritarios para el senador Antonio Correa ha sido el tema de la salud, que se ha debatido en la comisión séptima, debate de control político que ha citado el senador y además arranca la nueva legislatura también con el proyecto de ley sobre salud. Senador, bienvenido al noticiero del Senado y cuéntenos en qué va ese tema prioritario para Colombia. Un cordial saludo para usted, Susana. Hemos presentado en compañía de la bancada de la Unidad Nacional y del mismo Centro Democrático dos proyectos de ley que se han unificado, el proyecto de ley 24 y el proyecto de ley 77, que pasan a segundo debate y que buscan medidas que van en favor del saneamiento fiscal y financiero de muchos de los hospitales públicos de nuestras regiones, que se encuentran inmersos en una crisis de la misma materia. ¿En dónde estaría la solución a esos problemas? Primero, la verdadera solución existe en que logremos el tan anhelado saneamiento con tener una claridad de cuentas, saber por parte de cada uno de los actores del sistema cuál es la verdadera deuda que tiene el sistema con cada uno de ellos. Segundo, consiguiendo las fuentes de financiamiento para lograr que los hospitales públicos prioritariamente logren el salvamento. Y tercero, después de ese salvamento, evitar de que se conviertan en barriles sin fondo y que estos recursos vayan a propiciar actos que no son debidos dentro de la administración pública. En concreto, ¿cuáles son esas deudas que se tienen y cuál sería, digamos, el mecanismo para ese financiamiento? Hoy lo primero que tenemos que tener es que cada actor, llámese asegurador, llámese prestador, llámese ente territorial, debe tener claro cuánto debe y cuánto le debe. Senador, muchísimas gracias por estar con el noticiero del Senado. Muchísimas gracias a usted por darnos la oportunidad de estar acá con usted. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Al presidente del Senado le corresponde hacer cumplir el reglamento interno de la corporación, designar las comisiones accidentales, repartir los proyectos presentados para el estudio legislativo y ordenar su debido trámite, entre otras funciones. Veamos a continuación más temas de las actividades del Senado en momentos legislativos. El presidente del Senado, José David Name, visitó la República Popular China para hablar sobre inversión en capacidad productiva, desarrollo del agrocolombiano, obras de infraestructura y avanzar en el estudio de un posible TLC. Fue provechosa y necesaria esa visita para invitar al gobierno y invitar a las empresas de infraestructura y empresas agroindustriales a que vengan a invertir a Colombia. La senadora Sofía Gaviria habló sobre lo que se debería hacer para combatir la crisis de la salud en el departamento de Antioquia a causa de la falta de pago por parte de las EPS a las IPS. Y se vaya agilizando el pago a esas IPS y regularicen sus cuentas, puedan pagar a proveedores, puedan pagar a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal que también se ha venido impagando por meses. La senadora Miriam Paredes destacó la importancia que tiene para la educación de los niños y jóvenes de Colombia que el proyecto que establece una cátedra de género en los colegios del país sea ley. Nosotros creemos que hoy los índices de violencia son sumamente altos y si no empezamos a educar a nuestros niños y niñas en el respeto a la diferencia, por supuesto, cada día la problemática de violencia en Colombia será mucho mayor. Las comisiones de paz del Congreso realizarán el próximo 22 y 23 de julio el Encuentro Nacional de Paz, evento en el que participará Red de Paz, Frente Nacional, Organizaciones de Víctimas y la Sociedad Civil. El senador Eduardo Enríquez Maya, nariñense, conservador y con más de 20 años en el Congreso, nos reveló cómo inició su vida laboral. A punta de música salió adelante. Además de la política, la docencia es otra de sus pasiones. A besos yo te levanto al rayar el día. Abogado de profesión, docente de corazón y músico con razón, Eduardo Enríquez Maya relata cómo fueron aquellos tiempos en los que el cantar era su estilo de vida. Los viernes y los sábados en una orquesta y los domingos por la tarde en otra orquesta. También muy regañado por mis papás porque llegaba pues un poco tarde. El bachillerato del Liceo de Pasto y la Universidad de Nariño escucharon sus primeras interpretaciones musicales. En la orquesta nos hacían cantar de todo, en los coros de la universidad lo mismo, cantaba boleros, pasodobles. Aunque tú me has dejado en el abandono. Sin embargo, pasó el tiempo y la academia se convirtió en su nueva pasión, actividad a la que se dedicó durante 20 años. El maestro es el que forma discípulos pensando siempre en sus limitaciones, en sus capacidades, tomándolos de la mano para conducirlos por el camino del conocimiento. Posteriormente fue secretario de educación de su departamento y de allí lo animaron a lanzarse al congreso. Y unos locos que trabajaban ahí conmigo me dijeron, junto conmigo me dijeron, vea, dáncese a la cámara. Hoy está en el Senado y además sigue cantando. Ya grabó un CD y ahora va por su segundo álbum de canciones. Cuando me anuncian a mí que voy a hablar, no falta uno que otro que diga que primero cante. La verdad que yo le debo muchos votos al canto, a la música. Esta noche te esperaba. Se considera un hombre familiar y creyente. Es Lina María, que lleva el nombre de mi mamá. Eduardo, que es miembro del directorio nacional. Y gemelas, Sarita y Manuelita. Mi esposa llama Ruth. La amo profundamente. Somos un hogar muy creyente. Sabe que la vida política no será eterna, por eso en un futuro no tan lejano asegura que volverá a pararse frente al tablero. Dios quiere y volvemos a la cátedra. Esa es una pasión que vivirá con nosotros mientras Dios nos dé licencia aquí en la tierra. Se fundan en una sola tu alma y la mía. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Alexandra. A la pregunta, ¿cuáles son los conocimientos básicos que deberían recibir sus hijos en el colegio? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Todos los conocimientos que permitan rescatar la familia y de esta forma fortalecer la sociedad y mejorar la convivencia. Participe en el sondeo semanal. ¿Cuál cree usted que deben ser los temas prioritarios en este nuevo año legislativo? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Teregar Senado. Empieza a regir la ley para frenar el contrabando. Gran paso contra el lavado de activos que tanto daño causa nuestra economía. Arroba Morales Vivian. El desescalamiento demuestra seriedad en el proceso. El compromiso es avanzar hacia el cese bilateral y definitivo y la firma de un acuerdo final. Arroba Senado Yamina P. El feminicidio como delito autónomo es el gran paso en la protección de la mujer. Arroba Senado Gopco. Cerca de 700 jóvenes voluntarios en Bogotá trabajan por combatir la pobreza a través de la construcción de viviendas. Ellos hacen parte de la fundación Techo que en el 2014 entregó 571 casas. En NSNoticias está la gente que construye país. Trabajar sin descanso para superar la pobreza es su misión. Una misión liderada por jóvenes que llegando a los hogares más vulnerables con apoyo de los residentes de las comunidades y la ayuda de voluntarios, construyen techo. Buscamos simplemente que tenga la voluntad y las ganas de venir a hacer algo y sobre todo de generar conciencia y una participación activa respecto a esa transformación social que necesitamos. Al igual que Daniela Carvajalino, otros jóvenes como David Chávez se suman al trabajo en equipo para combatir la pobreza. Cambiarle el chivo, una familia, la situación que tiene, como que te motiva cada vez más, te deja como el corazón lleno de amor y te motiva a seguir en la organización. Estos jóvenes, al igual que cerca de 400 voluntarios, aportan su granito de arena día a día para construir país, pero no solo construyendo viviendas, también educando. Son programas en los que buscamos que el voluntariado a través de actividades lúdicas o generación de conciencia se logre que los jóvenes se entiendan y se relacionen con su entorno de una forma distinta, a través de valores, de cultura. La campaña de techo este año es Soñemos en Equipo, busca hacer una invitación concreta a todas las personas y todos los colombianos que creen que la situación de pobreza es una situación superable y que necesitamos de todo un equipo para justamente cambiar esa realidad. Vincúlense, crean y conozcan la realidad que tiene muchas partes de nuestras ciudades, de nuestro país, para que no seamos indiferentes ante estas cosas que pasan y entre todos trabajemos en equipo por esto. Esta es la gente que construye país. Y si usted conoce otras historias, más historias como esta para destacar, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Marixa, ¿cuáles son? Claro que sí, ya ahí estamos en Facebook como Noticiero Senado, en Twitter, arroba Noticiero Senado, por supuesto, estamos en la página web www.senado.gov.co Y si ustedes quieren interactuar con el presidente del Senado, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter, arroba José David Name. Y con esto llegamos al final, pero solo de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.